Buen día, la verdad es que si no se ve el inicio que todos esperábamos, la verdad es que hemos sufrido con detalle en todos los partidos. Tenemos que tener un buen manejo durante el partido, porque algunos hemos rostro en el mercado por delante, entonces podemos dar un poco más de paciencia en el partido. Es muy importante la idea de los viernes, uno para sentarnos, tenemos la presión, es linda saber lo personal, lo que hace destacarte mucho más y más que todo en este momento estar unidos con la confianza y salir de este barco. Bueno, buen resultado, la verdad es que aparte del tema de este cuerpo técnico, también nos permite a nosotros como jugadores, pero el tema de lo que es lo importante es no perder la confianza, estar unidos es muy importante el día viernes y más que todo con dicha, y la verdad siempre me ha sorprendido, por lo que saben que no les hemos dado los resultados que ellos anhelan, siempre están, cada fin de semana, cada vez que hacemos, siempre están con la buena vibra, siempre están dándonos para adelante, entonces aparte de hacernos por ellos, preparar al profe a un proyecto que queremos que siga haciendo, y nosotros también podemos entrar con él en la visión. Pues, nosotros es un grupo unido, vuelvo a repetir que la confianza es la primera vez que hay que perder, a pesar de la situación que se está viviendo, tanto fuera como dentro, es importante dar el día viernes más que todo corra ese día difícil, que dice que viernes, pero hoy en día en el fútbol no hay rival fácil, entonces hay que trabajar, tenemos algunas posiciones en compañeros que la verdad siempre suman, pero lastimosamente en el fútbol como situación así, es una oportunidad para otro compañero que nunca aprovechar, y que en este momento, ya le da el carácter, la personalidad y se haga esto, pero bueno. Nosotros, con ilusión, hay algo aquí que nos toca, y ella llegará, mientras tanto tratar de remar, de salir adelante, y en su momento llegará, y demostrar, y demostrar en el pasado, de que la Liga Mexicana es el mejor problema de eso. Y si hay situaciones muy puntuales que nos pueden perjudicar, pero creo que también son consecuencias a otras cosas que uno puede haber quedado durante el partido, son esos detalles que nos han dicho perder los partidos, y es lo que tenemos que trabajar, que cada uno es ese responsable dentro del campo, de agarrarnos a oficios, de responsable de la oposición que le toca, y así yo creo que es la manera de salir adelante, y como el árbitro, pues, se puede equivocarlo o no. La verdad que todo lo que sucede es algo, y es como la producción de trabajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.